Estamos aquí con Checa-San y César-San. Este es el buggy eléctrico TT 110. Me las pego un pepinazo, ¿no? Aquí tenemos todo nuestro material. Este es de Checa-San con su mini Evolva. Y aquí tengo mis bólidos. Voy. ¿Lasa? Sí. Voy, Checa. ¿Habéis un vídeo tomando la curva esta? Voy. ¿Ya? Espera. ¿Ya? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allí. Espera. ¿Ya? Ya. Joder. ¿Qué curvas has tomado ahí? Más buena. Sí. Más buena. ¿Ahora dónde está? Hay que ponerse así. Muy bueno. Y ahora hay propósito. Gracias.